Bueno Carlos, importante incursión de la primera selección propiamente dicha, propiamente formada en esta clase de torneos con nada más y nada menos que una final. Sí, la verdad que muy satisfecho, un despliegue arduo durante todo el día, todos los chicos, en el plantel de 20 jugadores, donde tuvimos la mala fortuna de sus tres lesionados, después llegamos brindantemente, ganando nuestros partidos, ganamos la zona y disputamos la final con la Bulash, un equipo joven, y bueno, lamentablemente en los primeros cinco minutos del primer tiempo nos quedamos con un hombre menos por una expulsión del marcador de punta nuestro, pero bueno, son circunstancias del fútbol, en el primer tiempo donde tuvimos las piernas suficientes, el partido fue parejo, uno a uno, y después el desequilibrio fue en el segundo tiempo, donde ya los muchachos nuestros ya lógicamente no ganan más, ¿no? Pero bueno, felicitaciones al cuerpo técnico, encabezado por Lucas González, y bueno, a todos los jugadores que han hecho un torneo muy lindo, muy brillante, y sobre todo muy bien conducido a esto, que bueno, deja muy bien el prestigio de Villa Carlos Paz, su campeonato es para nosotros sumamente importante, la verdad que estoy muy contento con lo que ha pasado. Bueno, hablaste del desgaste físico, y es lógico, ¿no? Siendo que a las siete de la mañana ya partieron de Carlos Paz para acá, para Altagracia, ¿no? Exactamente, aparte hay que tener en cuenta una jornada fría, helada, con lluvia en gran parte de la mañana, aguantándose dos partidos bajo la lluvia, con nieve en algunos momentos, así que bueno, muy bien los chicos, la verdad que muy bien, ese desgaste físico ha sido muy grande, pudimos llegar a la final porque estuvimos bien entrenados, nos faltó un poquito, nada más, pero, está, subcampeones, muy bien, muy contentos todos. Subcampeones a nivel regional, la primera excursión, como decíamos, en esta clase de torneos con la selección transformada, y con vistas, lógicamente, a seguir mejorando para generar también, hasta incluso torneos, ¿no?, con las propias selecciones de las provincias. Sí, es lo que habíamos nosotros prometido, ¿no?, hacer los tornillos que venimos desarrollando a lo largo del año, y formar nuestra selección, y bueno, vamos a seguir con esto, vamos a ir dando unos partidos amistosos, estuvimos muy cerquita ahí de ir a Mar de Plata, pero bueno, lo mismo, nos vamos contentos. Bueno, Lucas, se llegó a la final, se perdió contra realmente un gran equipo, que se nota que ya hacen tiempo, están jugando juntos, pero la verdad que el trabajo que han hecho los chicos de Carlos Paz ha sido increíble, ¿eh? Sí, 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 se llegó con sacrificio, con esfuerzo, con buen juego por momentos, y realmente nos superaron físicamente en la final, pero hicimos un papel más que digno en el campeonato. Bueno, no perdieron, salvo en la final, se le fueron varios chicos, lógicamente, por cuestiones laborales también, ¿no?, se incluyeron otros más tarde, eso también implica no poder rotar el equipo como deberías también, ¿no? Sí, sí, la rotación del equipo se pudo hacer, gracias a que algunos pudieron venir a la tarde, otros lamentablemente se fueron a la mañana, creo que hubiésemos hecho un papel diferente si tendríamos el equipo completo, pero demasiado bien el equipo en el final. Bueno, José, se llegó a la final, ¿no?, y pensado quizás porque realmente era la primera incursión de la selección propiamente formada en esta clase de torneos, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento por lo que hicimos con los chicos, la verdad que entre todo jugamos, entre todo jugamos, y bueno, llegamos a la final, esta vez no se pudo, pero bueno, la próxima vamos a seguir entrenando más para poder ganar. Bueno, ustedes son los campeones del último torneo, o sos parte en realidad del equipo campeón, ¿no?, del último torneo de Fútbol 5, de ahí donde surge la selección casualmente. Sí, sí, salimos campeones con los chicos McRonan, nos presentamos a la describidora, y bueno, gracias a Dios, bueno, hoy juguimos a venir con los chicos y competir, la primera vez que lo hacemos, así que en lo personal muy contento por haber logrado llegar a la final, que no se llegan todos los días, así que bueno, la próxima no será. Difícil jugar contra un equipo rival, que se nota que hace muchísimo tiempo viene jugando juntos, ¿no? Sí, 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 la verdad que ellos chicos tocaban bien, jugaban bien, ya se conocían nosotros la primera vez que incursionamos en esto, así que contento, contento por toda la entrega que hicimos todos, y por el sindicato que siempre nos apoyó en todo momento, para poder venir y acompañarnos, y por vernos de todas las cosas para poder jugar y disfrutar de este deporte que nos gusta a todos. Bueno, lo importante es que se va a extender esto, ¿no?, que la idea es juntarse para ya establecer la selección propiamente dicha, ¿no? Sí, sí, ahora queda prepararnos más, conocernos más, y seguir por más, y bueno, como te digo, siempre el fútbol da revanchas, así que seguir intentando y ponernos un poco más en compromiso de entrenar, y eso, y conocernos, y vamos allá mucho más lejos.